¡Hola a todos! Yo soy Daniela, una peruana en Europa. Y hoy, como ya vieron en el título, les traigo un haul navideño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nos fuimos de compras y compramos un poquito de cosas de Navidad y un poquito de ropa. Y yo dije, ¿por qué no mostrarles un poquito de las cosas que compré? Aquí están las bolsas y pues en realidad parece mucho, pero en realidad es poco. Vamos a iniciar con las cosas de casa porque son las que más me emocionan. En realidad ayer ya queríamos abrirlos y ya queríamos iniciar a poner las cositas que habíamos comprado, pero dije, no, se las voy a mostrar en este haul. Y bueno, estas primeras compras de casa las hicimos en la tienda de Primark. Si es que ustedes ya vieron el haul pasado, pues entienden y saben cuál es la tienda Primark. Es una tienda muy, pero muy económica, donde venden cosas muy bonitas. Y por acá tenemos dos fundas de almohadas. Este es para ponerlo en nuestros cojines que tenemos en la sala. Vamos a abrirlo ahorita con ustedes. Este es un color un poco como, digamos que oro. ¿Saben estos colores que salieron en tendencia? Mira, miren, es así como se ve. Cada uno costó 4,50 euros. Y pues lo compré de este color porque va a quedar muy bien con los adornos navideños, porque ya lo van a estar viendo a continuación. Y este otro es en rosa. El material es un poco aterciopelado. No sé si llegan a notarlo. Se siente bien suavecito. Mira, amor, toca. Y el modelo, bueno, son rombitos. Pero dentro de un rato van a entender por qué compramos estos exclusivamente. Cada uno salió por 4,50 euros, lo cual es por 2,9 euros. Y lo compramos en la sección de Primark Home. Ahora, como segunda cosa, estábamos buscando un organizador. Como le hemos comprado varios juguetitos a Sky, Sky juega, juega, juega. Y bueno, tira las cuerdas o su pollo o su sonrisa por algún lado. Su sonrisa es como algo que ya masticas. Y bueno, les dejo un poco por acá. Pero no teníamos dónde poner todos esos juguetes y siempre andaban regados. Y entonces dijimos, vamos a comprar esto. Y esto costó 3 euros. Esto es para órganos. Ah, ok. Ahora, vamos a abrirlo acá. Ah, ok. Miren, aquí está. El primero es rectangular. Tiene como unas rayitas en sus bordes. Es de tela. Después hay uno más pequeño que es en forma... Es como un cuadradito. Siempre de tela. Y todo esto costó 3 euros. Mira. Acá podemos poner las cosas de la Sky. Son dos en forma cuadrada y uno rectangular. Claro, miren, es así. Estos dos. Y este. Donde ya pusimos... Bueno, esta es la sorpresa de las que le hablaba hace rato. Se las cae. Ella se lo pone acá y... Es como que está sonriendo. Y esto... Bueno, esto ya se queda para nosotros. ¿Para nosotros o para ti? Para mí. Vamos con la tercera cosa. Y pues esta la escogió Diego. Y son... Las bolitas que cuelgan del árbol en Navidad. Y estas son de Harry Potter. Miren. Es así como se ven. Y costaron 4 euros. 4 bolitas, 4 euros. A ver, vamos a abrirlas ahorita con ustedes. Ahora. Yo entiendo muy poco de Harry Potter porque yo nunca he visto... No me llama la atención ni Harry Potter, ni el Señor de los Anillos, ni nada. De lo que tenga que ver con eso. Pero no entiendo. Amor, ¿qué es lo que significa esto? Son las casas. Las casas de... Realmente las clases. Ah. Vendría a ser... Bueno, yo lo sé en italiano. Tazoroso. Ok. Corbonero. Corbonero. Ese es el Corbonero. Grifondoro. O Gryffindor, como lo llaman. Gryffindor. Serpe Verde. Son bolitas de plástico, en realidad. Adentro tienen como serpentina, pero de color oro. Y tienen este sello, ¿no? Que es el... De la casa. De la casa. De la casa. Y ahora... Más bolitas navideñas. Estas también son 4 decoraciones. Bueno, yo compré estas rosadas para que quedaran... Con la funda de los cojines. Ok. Lo abro. Y esto se ve así. El primero, digamos que es un rosa platinado. Es una colección de la Disney, ahora que veo. Porque está en todo lugar el sello de la Disney. Este es más como oro. Y, bueno, tiene destellos. Me está cayendo un poquito de escarcha por acá. Miren cómo se ve y cómo brilla. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Este. Bueno, este digamos que era como que un rosa mate. Y este es como que más iluminado, ¿no? Como que más brilloso. Se ve como un espejo. Yo me veo acá. Y esta bolita. Bueno, en realidad no son bolitas ya. Son como las cabecitas de Minnie. En este en particular tenemos el moñito de Minnie. Un moñito rosadito. Miren. Y me gusta esto porque tiene todo escarcha. Es todo lleno de escarcha. Se ve muy bonito. Brilla. Miren. Una bonita colección de la Disney, ¿eh? Bueno. Estos costaron 4 euros. Solo 4 euros. Y ahora vamos por la cajita más grande. Y es esta. Son siempre adornos para el árbol de Navidad. Me traigo una tijera porque si no, no terminaré nunca. Acá me dicen que son solo 52 decoraciones y esto costó 6 euros. Por acá tenemos la estrella que va arriba del árbol en la punta. Por acá tenemos las bolitas navideñas. Y el resto de decoraciones. Miren, yo creo que esto ya bastará para el árbol. Tenemos estrellitas. Las estrellas de la nieve. Estos qué cosas son. Como cristales de hielo que bajan. Esto para colgarlo alrededor de todo el árbol. Y terminamos con la primera bolsa de Primark. Y ahora. Vámonos con la segunda bolsa de Primark. Porque también no hay mufa acá. Por acá tengo básicos polos. Es que yo vi y estos polos costaban 1,50 euros. Y entonces yo dije. Me pueden servir para una o dos puestas. Y después los puedo usar aunque como pijama. Y en realidad estos me gustan porque los puedo usar para la casa. Los puedo usar con un jean. Y con una chaqueta. El color es un color. Es un verde agua muy clarito. Muy pastel. Es en talla S. Y por acá tiene una escrita que dice Off to the Sea. Y ahora el segundo es este. Es un blanco. Un polito blanco. Acá por adelante tenemos un papagayo. Está siempre en talla S. Por acá dice Life in Color. Y siempre 1,50 euros. Parecen algodón. Pero no sé si sean totalmente algodón por lo que cuesta. 100% algodón. Ahora. ¿Cómo llegó? La temporada fría. La temporada hielo. La temporada en que nos morimos de frío. Pues compré estas Leggings. En talla S. M. Y costaron 7 euros. Yo particularmente compré estas. ¿Por qué? Por dentro. Tienen estos pelitos. Que bueno. Te hacen sentir cómoda. Y no solo eso. Sino que lo más importante. Te hacen sentir caliente. No sé si llegan a ver los pelitos. E incluso les ponen la pegatina de Touch Me. Como para que la gente antes de comprar. Diga. Oh, qué rico. Y bueno. Es que sí. Sí les resulta. Porque a mí me pasó eso. Vamos con la siguiente bolsa. Y es de Zara. Zara. En Zara me compré solo este blazer. Este blazer que es rosado. En realidad siempre quise un blazer rosado. Me gusta mucho el color rosado. Y este lo vi en oferta. O sea. Ustedes ven un naranja. Un rojo. Y es porque esto ha estado en oferta. Este blazer es particularmente en talla XS. Tiene los botoncitos negros. Bueno. Este blazer costó 40 euros. La tela se ve súper suave. Y o sea. Yo me lo probé y de verdad abrigaba. Y es así como se ve. Y por acá les voy a estar modelando como se me ve. Ok. Vamos con acá. Me compré esta chompita. Que en realidad pesa mucho. Pero miren. Es tejida. Como en trencitas. Me encantó. Esta la compré en talla L. Me gustaba como se me veía más grande. Aparte que lo puedo usar como que un pantalón hasta la cintura. Bueno. Lo meto adentro. Y se veía muy bonito. Es en color camello. Y esta chompa costó 15 euros. Estaba en oferta. Estaba 40 euros. Y costó 14.99. Me encanta esta chompa. De verdad. Y esto es un color súper básico. Y queda con todo. Con todo. Y ahora tenemos otra chompita. Porque bueno. En estos tiempos las chompitas son indispensables. Y esta es un poco más particular. Porque bueno. Esta tenía un cuello normal. Esta en cambio el cuello. No sé si lo pueden notar. No es como cuello tortuga ya. Es casi como cuello tortuga. Pero también miren. El color. Es como cremita. Y se siente súper suave. Esta también es una talla muy grande. Es una XL. Pero como les digo. Lo meto dentro del pantalón. Y bueno. Hace la caída. Y me gusta. La parte de los brazos. Me gustaba como me quedaban. Porque parece grande. Pero me gusta el efecto que hace la ropa grande. No encuentro la etiqueta. Y bueno. Acá no está el recibo. No sé cuánto me costó esta chompita. Pero más de 10 euros. No se pago. Ahora. Este polo. Siempre blanco. A mí me gustan los polos blancos. Porque son más combinables. O sea. Te los puedes poner con más cosas. Con jeans de todos los colores. Y por atrás. Tiene una escrita. Que dice. Push. Push it real good. Tiene el cuello. Como que a rayas. Y en blanco. Este polo. Lo compré en talla M. Y costó 5 euros. Después compré una blusita. Y es esta de acá. Es toda floreadita. Y por acá abajo. No sé si llegan a verlo. Que parece como encaje. Adentro tiene como el elástico. Que te da la forma de la cintura. El cuellito es no alto. Pero la parte de abajo de las orejas. Se ve como que un poquito más alzadito. Te da la forma. Y los brazos son como que bombacho. Me encantan las blusas así. Ahora que salieron de moda. Me fascinan. Por acá atrás. Tiene el botoncito. Y este es en talla 40. Y costaba 15 euros. Y yo lo pagué 7 euros. Ahora. Vamos con lo último. Y es. De Pull&Bear. Les digo que he estado buscando pantalones. Donde yo tenía que salir ayer con 4 pantalones. Pero. Lamentablemente solo uno de ellos me gustó. Y es este. Es. De los pantalones Mom. En talla 38. Es un jean. De esos clásicos. Costó 20 euros. Y es un celeste. Azulado. Me gustó. Me gustó como me quedó. Y yo dije me lo llevo. En realidad estaba buscando como. De los que ahorita tengo puesto. Pero no encontré. Y salí con este. En realidad. Este me gustó mucho. Ok chicos y chicas. Esto es todo. El haul navideño. Ahora. Yo ya les hice ver un poco. Como se me veía la ropa. Pero. Yo quiero que también vean. Como quedó la casa. Con lo que compramos. Y los adornos navideños. Como quedaron en el árbol. Así que. Bueno. Ahora yo voy a ir a almorzar. Y después nos vamos a poner a arreglar. La casa. Armar el arbolito. Y. Ustedes lo van a ver. Súper y mega rápido. Gracias a la magia. De las cámaras. Y la edición. Pero. Acá. Tienen que pasar algunas horas. Ok. Ya nos estamos viendo. A continuación. De las cámaras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.